Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz, por supuesto. Estas son pruebas que estoy haciendo yo, veremos a ver luego cómo queda. Que soy un desastre editativo. Señoras y señores, vamos a darle candela a este top 5 fragancias para no triunfar. Las personas que ya han triunfado también tienen derecho a tener su top. Y aquí lo tienen. 5 fragancias para las personas que ya han triunfado. Venga, menos tonterías. Y es que es así. Perfumes para triunfadores. Ya han triunfado. El hecho está consumado. Intro. Como ya lo sabéis, tengo que dejar bien claro una cosa. Y es que efectivamente está todo con el nombre de top, pero en realidad son reviews completas. 5 reviews completas de 5 productos para... no sé lo que voy a hacer. Igual digo las notas con el teléfono en algunos productos o con las mismas cojo y me las memorizo. Ya veremos a ver qué es lo que... por dónde sale el sol. Señoras y señores, pues sí, efectivamente. 5 fragancias para triunfadores. Tal cual. Punto pelota. Pues ahora mismo ya sí que lo que os traigo es efectivamente el extracto de perfume de Amiris Pugom. Así que... bueno, aproximación. Vamos a seguir manteniendo el estándar. Y aquí nos vamos a enfrentar a una botella de 70 mililitros que está contenida en la caja. Es estándar solamente. Yo presenté ayer la caja más pequeña. Pues ahora la caja más grande. Y marcos dorados para esta caja. Mason Francis Curdillán. Ya lo estáis viendo, París Amiris Homme en concentración extracto de perfume. Se despliega la tapadera y entonces hay una cintita en la parte superior que le pegas un tiróncito y sale la caja que contiene. Aquí ya no, porque la tengo fuera, evidentemente. Si la pongo, pues igual, no sé si está saliendo la aproximación, pero bueno, si la pongo ya lo estáis viendo, queda así en esta disposición. En la parte interior hay como una especie de cartoncito de aluminio que intenta emular como un semiseudo espejo, que no es un espejo, es un papelito plateado. Y tal cual. La botella es una botella con peso, prestancia al más puro estilo de Francis Curdillán, Louis Vuitton. Y en la pegatina por la parte trasera, si la veis, lleva unos dibujitos así como unos rombitos en color rojizo naranja, con lo que es el logotipo de la firma. Tapón pesadísimo, tapón que pues tiene un montonazo de prestancia, evidentemente, y que es metálico. Entonces, vamos a lo que sería también la vaporización, y es un perfume que vaporiza bastante bien. No son de lo mejor, funcionan muy correctos, están muy bien, pero no tienen la matrícula de honor, ni tan siquiera tienen el sobresaliente. Tengo que decirlo, me gusta como vaporizan, pero no me enamoran. Dicho todo esto, y ya terminado todo el rollo del packaging, pasamos a la fragancia. Una fragancia que, tengo que decir que efectivamente huele distinto a como huele la concentración en Eau de Toilette o de Toilette. ¿Por qué? Y además es que la he buscado, la he sacado de la cajita, donde está, aquí, para que se vea. A ver, aquí, aquí se verá si alguien hace una aproximación. Bueno, ya he sacado, no sé qué, pero no sé, ya nada. Bueno, pues aquí está, es la concentración de Amiris en Eau de Toilette, ¿vale? Bien, es que estoy cansado de tanto demostración. Bueno, vale, a lo que vamos, es diferente efectivamente, pero la concentración de Eau de Toilette es mucho más chispeante, más viva, más fresca. Y aquí en Amiris, lo que tenemos en extracto de perfume, tenemos una fragancia, un extracto, que es muchísimo más cremoso, tiene más densidad, mucho más cuerpo. Tiene otro tipo de bouquet, son muy diferentes, a pesar de que el nexo común debería de ser, y lo es, el Amiris, pues resulta que no es, no es tanto y no te puedes guiar, porque efectivamente puedas pensar que concentración de Eau de Toilette es más flojita y esta es más fuerte, pero es lo mismo. No, son distintas, son muy diferentes. Les pasa lo mismo que con el Baccarat Rouge. Tienes Baccarat Rouge y con las mismas te vas al extracto de perfume y te encuentras que es distinto. Y aquí pasa lo mismo. Notas en bloque. Así que partimos de la base de que está cargada de Amiris, por supuesto. Tenemos Iris de la Toscana, tenemos también Abatonka, Vainilla, Azafrán, Canela y Mandorina. Bien, estas son las notas y quiero que sepáis que efectivamente la fragancia va derivando hacia cremosidades. Se vuelve súper crema y es además controlada. Tenemos una duración aproximada muy buena de 8 horas, que luego se va aplacando y se prolonga por encima de las 10. Pero, óptimo, son 8 horas, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas, que se van retrayendo poquito a poquito, porque tiene un secado muy lento. Y a los hombres nos va a volver tolocos. Volvemos a las mismas. No me puedo echar ya, porque además es que llevo aplicada una fragancia ya de las que voy a presentar. Entonces no me la voy a aplicar. Me la aplicaré después cuando toque. Claro, entonces, para triunfadores, para la gente que ya lo tiene todo hecho, para gente que sabe lo que quiere y que ya tiene el camino andado, ¿vale? Solamente necesitan pues ganar más pasta todavía, de la que ya puedan tener. Ay, qué tonterías, hay que decir, Dios mío de mi vida. Os la recomiendo a muerte. Muy cremosa, muy viva, muy chispeante. No es una fragancia madura, sirve también para gente jovencita. De verdad, estupendo, maravilloso y fantástico. Me gusta mucho para las bodas y eventos de la mañana. No tanto en cuanto para la noche, porque sí que encuentro que no es excesivamente nocturna. Pero dentro de todo eso es una fragancia para vivir las mañanas. El día completo salvo noche, ¿vale? Súper bien. O sea, además es una fragancia que la vas sintiendo poco a poco. No es una fragancia que te vuelva atosigante, machacante, ni nada de eso. Todo lo contrario, la vas viviendo poco a poco, la sientes por ráfagas. Y eso se agradece porque no te machaca. Y dices, oh Dios mío, ya estoy oliendo esta cosa, que no se va, que no se va, que no se va. No, son ráfagas que sientes, que permanecen, pero se vuelven sumamente agradables. Hálagos, 50.000, porque además como está derivando hacia las cremosidades de las vainillas, pues se vuelve muy chule, completamente auténtica. Bueno, poquitas cosas más con respecto a esta de aquí. Este la proyección, duración, versatilidades, hálagos. Poco más que decir de esta Amiris extracto de perfume, que es un primor. Total y absoluto. Os recomiendo que sobre todo os hagáis con Discovery Set, probéis. Y luego después de eso, efectivamente, pues si os apetece, miréis los mililitros, cómo salen los 50 mililitros, cómo salen los 70, o cómo salen los 4 litros de Amiris, por ejemplo. Pero primero probemos las cosas. Si tenéis la posibilidad y la facilidad de que vivís en Madrid, Barcelona, grandes ciudades que tienen perfumerías, nicho, perfecto. Porque veis para allá y las probáis. Yo no tengo esa suerte. Así que tengo que llorar por las esquinas. Paso con la siguiente ya. Vamos a ir ganando en densidades. A ver que le eche un vistazo a lo que tengo por aquí. Sí, vamos a ir ganando en densidades. Y vamos a ir subiendo la apuesta. Gente que le gusta ya ir marcando un poco más del estilo. No tan endulzado. También tengo que decir una cosa. A pesar de que ponga que es una fragancia Amiris, que tengo que decirlo. Evidentemente que la tengo aquí. A pesar de que sea una fragancia que pone para hombre, se lo puede poner una mujer sin ningún tipo de problema. Está muy balanceada en dulces. Francis Kurdihan es un gran creador de fragancias unisex. Aunque intente muchas veces hacer una fragancia para hombre, al final una mujer se la puede plantificar. La excusa perfecta. Es que es de Kurdihan. Me la puedo poner. ¿Vale? Una mujer esta de aquí, Amiris, este acto de perfume, se la puede poner. ¿Vale? Sin miedo. Dicho todo eso, vuelvo a retomar. Subimos la apuesta en concentraciones. Nos basamos un poco más alto. Nos vamos a volver más masculinos. Perdemos un poco más el rastro femenino. Aquí nos volvemos masculinos. Sí que tenemos una tendencia que puede estar un poco femenina. Pero todo lo contrario. Esto va subiendo. Y Dios mío de mi vida. ¡Ay! ¡Cómo huele este señor! Dios mío. Este señor que tiene estos cuernos maravillosos y fantásticos. Y que nos recuerda a la piel de toro. ¡España! ¿O no? Bueno. Aquí tenemos esta fragancia de Penhalikans. Ya estáis viendo la aproximación, por supuesto, de Blazing Mr. Sun. Pues una cabeza de toro que pesa muchísimo. Ojo cuidado con los cuernecicos que le pone Penhalikans a sus cabezas. A todas las que lleven astas. Ojito, porque pinchan, ¿eh? Y no es broma. Es que esto pincha. Es un arma arrojadiza. Mucho ojo cuidado, ¿eh? Lo digo muy, muy en serio. Pinchan. No es broma. A partir de ahí, vamos a tener una botella con un peso súper consistente dentro de lo que es la línea Portraits de Penhalikans. Y unos vaporizadores que son de lo mejor del mercado. Madre mía. Madre mía, cómo vaporiza el señor Sun. El señor Sun vaporiza que es impresionante. Y huele, ¡buah! Que es la repanocha. Que para eso además, tiene las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Cardamomo y canela en la salida. Pimienta negra, azafrán y comino en el corazón. Tabaco, vainilla, cedro y patchouli en el fondo. Bueno, vamos a tener una fragancia que es marcadamente masculina. Además, ya, como ya estaba diciendo, tiene densidad. O sea, no se nos va a perder. Es una fragancia que dura, desde luego, 10 horas. Es decir, las supera. Que además el secado es súper lento. Y que vamos a tener una estela y una proyección de 2 metros consistentes en aproximadamente 2 horas y media. 2 horas. Depende también muy mucho del calor que tengamos en la zona donde estamos viviendo, habitando. Más o menos. Con el frío, bueno, esto ya es el acabose. Bueno, no debería de hacer así porque cada vez que hago así, me clavo el cuernecito. O los dos. Bueno, señoras y señores. Picantosa en la salida. Muy cítrica por el aporte. Especiado también junto con la bergamota, los limones y todo lo que lleva. Porque además es que es así. Está muy subido de lo que es el cardamomo. Perdón, he tenido que hacer un cortecico que le vamos a hacer. El cardamomo. La canela, yo no la siento tanto. Es cierto, es una canela que además no pica en nariz. Sí, sí que pica en nariz. Pero no sabría muy bien deciros. Sí, pica en nariz porque la canela no está muy para allá. Es decir, es una canela más económica, ¿vale? Y que por eso pica o realmente tenemos ese picor en nariz porque tiene un aporte de aldeídos que además por su lado aporta también la canela porque tiene aldeídos. Entonces la canela ella misma ya de por sí. Entonces ahí podríamos entrar en un debate de qué tipo de canela han podido utilizar y qué tipo de canela no. Pero también tenemos la excusa perfecta porque lleva pimienta negra. Y entonces también por ahí podemos decir, uy, es que nos pica porque tenemos la sensación de la pimienta negra. Pero es que yo la pimienta negra la siento mucho más como la pimienta negra cuando la coges en bolas. Ahí está la bolilla, la semilla de la pimienta y la estás oliendo y no te pica en nariz. Tienes más una sensación especiada, amaderada, más de lo que es la piel, lo que envuelve en sí a la propia pimienta. Antes de llegar al corazón y rascar para que te pique el alma entera. Bueno, pues más o menos esto y ahí es donde podemos sentir también el picorcillo. Pero yo la siento más en cuanto a cogerla y olerla sin tener una sensación muy acuciante de picor de pimienta. Donde si la encuentro realmente potente es en el toque de comino que lleva. El comino sí que está subidico. Me da un poco de rabia porque tengo que reconocer que el comino pues es más baratico y me da un poco de rollo. En cuanto al azafrán sí que lo encuentro metálico, aparece y asoma. Pero no es un azafrán típico del que emplea la familia Louis Vuitton para sus baccarat, etc. El azafrán es completamente distinto. Es hasta incluso un azafrán como más mediterráneo. Más mediterráneo, sí, más español. No es más floral. El azafrán pierde ese toque tan sumamente metálico para volverse más floral. Esa sería la conclusión final a la que puedo llegar con respecto al tratamiento del azafrán que tiene esta Mr. Sam dentro de Portraits. Penhalligans. Tabaco, vainilla, cedro, patchouli en la composición final y aquí sí que tenemos cremosidad. Pero se nos vuelve un tabaco y es que es curioso. Me gusta mucho el tratamiento porque tenemos un tabaco que se hace crema. Se vuelve crema. Tenemos una composición final que ambara, se torna muy dulce, pero cuidado sin llegar a términos gourmands. Se vuelve una composición dulce, agradable, súper sensual. Invita mucho a la proximidad. Conforme van avanzando las horas, en la quinta, sexta hora, se vuelve muy crema también. Como he dicho con respecto a lo que es el extracto de perfume de Kurdiyan, son fragancias que tornan crema. Y aquí tenemos esto, una masculinidad sumamente marcada en la salida, muy, muy marcada en masculino en la salida. Sobre todo, también te voy a decirlo, es que vuelvo a repetir, el comino está subítico. Entonces gana más masculinidad de lo que pudiéramos pensar junto con la compañía de los cítricos, las especias. Pero llega el momento fondo, el momento hiper mega secado y ahí tenemos la conjunción perfecta crema. Pero la conjunción perfecta crema tabaco. Es un tabaco cremoso, untuoso. No tenemos un tabaco seco, áspero. No, todo lo contrario. Es una delicia. Así que los sombretones que han triunfado en la vida y que supongo que si no dan en quiebra, seguirán triunfando, pues pueden tener perfectamente esta Mr. Sam allí, puesta en su habitación, en su vestidor, en su cuarto de baño, en donde les venga la real gana, porque van a ir vestidos de una forma auténticamente impecable. Esto tiene además nocturnidad. Es decir, lo podemos emplear a lo largo de todo el día y traspasar la barrera nocturna, porque se vuelve muy erótico festiva. Gracias también, evidentemente, como ya he dicho, al aporte crema dulce que tiene al final. Aguanta una barbaridad. Se queda la estela controlada. Es decir, llega a unos 70 centímetros, se permanece absolutamente todo el tiempo y en ropa esto aguanta la existencia. O sea que no hay miedo a que se pierda, porque veis las vaporizaciones pertinentes y os quedéis muy tranquilos, porque sabéis que tenéis el aporte necesario. Me gusta para todo, me gusta absolutamente para todo. Me da exactamente igual. Tiene hasta incluso un toque, un touch, gracias a ese tipo de al cardamomo que han empleado junto con la canela, evidentemente la azafrán. Toda esa composición inicial, de zona inicial y de zona media, la vuelven también hasta incluso sport. Se encuentra muy sport y no es una masculina vintage. Ojo, porque la composición a la que nos estamos sometiendo aquí con Mr. Sam puede parecer que es vintage, pero no es tanto. Y esto para el gimnasio, después de la ducha del gimnasio, va perfecto. O sea, los señores que juegan al squash y que estas cosas así, vamos, que de reguete chupete. Y si te vas a jugar al golf, querido, triunfas como la Coca-Cola y te van a querer coger todas las pelotas del universo que tiras. Señoras y señores, vamos ahora a lo que es para mí la gran obra maestra dentro de Louis Vuitton. Anda que a Louis Vuitton le estoy dando yo candela últimamente. Bueno, pues los señores de Louis Vuitton, Acuadiparma Sándalo. Para mí es la obra maestra de la firma, de momento. Luego ya iré descubriendo más cositas y me iré enamorando de otras cosas distintas. A nivel perfumero, cuidado, son perfumes, tampoco hay que pasarse. Bien, esto es impresionante. Así que ya estáis viendo la aproximación. La caja es completamente cilíndrica y estáis viendo rígida, fuerte, consistente y la botella engasta en el interior de la peana. Por favor, tener muchísimo cuidado con las peanas. Las carga el demonio. Yo he estado varias veces a punto de y además con botellas rolando por el suelo y golpe seco. Yo digo, bueno, hasta luego, se acabó. No, he tenido mucha suerte, pero con este tipo de perfumería y que va en peana, ojito, por favor. Bueno, pues todo negro, Acuadiparma Sándalo, versión, sí, 150 mililitros. Ay, 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 ay. Es que estoy hablando, estoy hablando, pero estoy hablando de memoria. Es versión 150 mililitros para una botella que es completamente negra al más puro estilo Acuadiparma y que el vaporizador es auténticamente un espectáculo cósmico. Quiero decir con esto que es el mejor vaporizador que me he encontrado a fecha de hoy dentro de la firma, pero con suma diferencia. Es espectacular. Esto es como... debiera de ser un vaporizador en un perfume de altísima categoría. Y aquí lo tenemos. Dios mío de mi vida, cómo huele sándalo de los señores de Acuadiparma. Bueno, ¡buah! Notas de salida, corazón y fondo de esta señora de aquí. Aunque tengo que excepcionarme porque igual van en bloque, pero voy a mirarlas. Dios mío, es alucinante. Y tengo referencias. Naranja, bergamota, limón y petigrén en la salida. Con un corazón de lavanda y cardamomo. Yo últimamente me he vuelto pues un apasionado del cardamomo. ¿Quién tiene la culpa? Clive Christian. Total. Sigo. Sándalo, abatonca y ámbar. Señores, esta fragancia me gusta muchísimo para lo que es el invierno, pero versatilidades. Gentes, de verdad, debéis de saber que esto se puede poner, a pesar de que es sándalo, ¡uh! ¡Dios mío! Concentración de parfum. ¡Oh, qué potente! A ver, tiene potencia, tiene duración, lo tiene absolutamente todo dentro de la moderación. Porque vuelvo a repetir, yo tampoco me gustan las fragancias que sean ahí un bombazo y un chupinazo total y absoluto. Hombre, de vez en cuando, sí, por Dios, vamos a entendernos. Pero con sándalo, que es de lo que se trata, que estamos hablando de hombres que han alcanzado el éxito, gentes que ya están asentadas en la vida y que lo tienen casi todo. Seguramente que el amor no. O un sexo de calidad. Voy a dejarlo, que al final podría liarse mucho la cosa y yo me interesa también que estas gentes me vean. Bueno, a ver, agua de parma, sándalo. Versatilidad absoluta. Lo podéis utilizar cuando os venga la real gana. A mí me gusta mucho más en invierno que en verano, pero en verano también me la pongo porque además como también tiene nocturnidad, la disfrutas. Es una fragancia que sale súper cítrica en la salida, pero es que el cítrico te dura 0 coma. En la sensación cítrica es 0 coma porque a partir de ahí empezamos con, además 0 coma, estoy diciendo que a lo mejor estoy vaporizas y en unos 5 minutos como mucho se pierde el cítrico y asoma el cardamomo dándolo todo, dándolo todo y permanece el cardamomo pero ya ensamblado con el sándalo. El sándalo está absolutamente todo el tiempo. Lleva lavanda, pero la lavanda no es una lavanda que dé todo su punch ni muchísimo menos. Eso es lo que me gusta. Está escondida dando el toque floral de la lavanda como debe de ser, pero con tranquilidad porque aquí el protagonista es absolutamente el sándalo. Vamos a tener una fragancia que dura más de 10 horas, vamos a tener una fragancia moderada, vamos a tener un metro y medio aproximadamente durante 3 horas de estela y de proyección inicial que luego se van a ir retrayendo a lo largo de todo lo que es la vida de la fragancia de sándalo de Acqua di Parma. Una de las cosas que quería comentaros es que efectivamente la referencia a la que quería hacer con respecto al sándalo es que es un sándalo que es parecidísimo al sándalo que emplean en el mercader de Venecia. Es impresionantemente parecido. Sándalo del mercader de Venecia que está descatalogado. Ahora hay otros sándalos en la firma, pero efectivamente es el mismo tipo. Es ese sándalo que además no está, no es un sándalo ahumado, es un sándalo que no se le ha pegado fuego, no tenemos ese incienso de sándalo, con lo cual tenemos la madera de sándalo completísimamente aromatizada, fresca. Además es que esta es la sensación que tenemos con el sándalo que han empleado aquí en esta fragancia de Acqua di Parma. Es un sándalo fresco, como recién cortado. Le hemos metido ahí la sierra y hemos roto el tallo y olemos. Esto es el sándalo que hay aquí. No es un sándalo de incienso. Muy clarito. Entonces entramos en los devaneos de un sándalo verde, un sándalo aromático, que es el mismo que emplean hasta la fecha y con lo que yo he probado en el mercader de Venecia. O sea que, chapó, increíble. Efectivamente, al final la fragancia se va volviendo otra vez de nuevo, ámbarada, cremosilla. Tenemos lo mismo, tenemos el mismo viaje con respecto a los dulzones pero tratados desde puntos de vista completísimamente distintos. Kurtillán lo emplean más desde un punto de vista como un ámbar más floral. Penhalligans es más la cremosidad del tabaco y aquí tenemos más la cremosidad de la madera. Es una madera que se va tornando cremosa gracias evidentemente al ámbar, al patchouli y ahí vamos teniendo un juego fantástico con respecto a lo que es el tratamiento del sándalo. Seguimos endulzados pero aquí no es un dulzor potente ni muchísimo, es un dulzor súper elegante. Viste cualquiera de las que estoy presentando no lo olvidéis, no lo obviéis, sirve para traje. Brutalmente hecho para traje. Aquí ya no tenemos deportividad, aquí tenemos ya una cosa que es un poco más sobria, más regia, pero también decir una cosa, casi me quedo sin aire, Jorge Gazz, Dios mío de mi vida. Pero tengo que decir una cosa y es que efectivamente a partir de unos 30 años yo creo que sándalo es cuando se adapta mucho más a las persónicas. No la veo una fragancia juvenil, la veo una fragancia que es más madura. Las otras dos, por ejemplo, sí que ya vamos subiendo el rango y el ratio de edad. Kurdiyan es más juvenil, luego por ejemplo con Penn Halligan ya estamos subiendo el ratio y ya nos metemos en los 25, 26 años. Aquí ya llegamos a los 30 y que estará por llegar, Dios mío de mi vida, pues a los 90 años, por ejemplo, porque también hay triunfadores de 90 años, ¿no? Bueno, a ver, señoras y señores, ahora os vais a tener esto, le gusta mucho a las chicas, de hecho en casa es una de las favoritas, les encantan las mujeres de la casa, les encantan las mujeres de fuera y los hombres también son amantes de esto y también les encanta, ya me entendéis, podéis triunfar, chicos, chicas, inclusivos, todos, con Aqua Deep Art más sándalo, venga, vamos a otra, que esto es un top, Dios mío, es un top de reviews completas, si se me olvida algo, que tenéis algún tipo de pregunta, hacérmela abajo en los comentarios, venga, vamos, os recuerdo que si os suscribís, le deis al like y distribuís los vídeos por las redes sociales, va a ser ya perfecto, venga, que nos vamos, bueno, estoy juguetón y ahora sí que efectivamente voy a bajar por completo el ratio de edad y nos vamos a volver no solamente triunfadores, sino que encima vamos a ser triunfadores, que hemos triunfa en YouTube, tenemos millones de seguidores y tenemos 18 años, como mucho, por aquello de poner la edad en un máximo de mayoría de edad, pero vamos, si tienes 15, 16, esta de aquí, que es esta Serhof Torino 21, también te la puedes atizar sin ningún tipo de problema, triunfadores pueden ser todos y da igual la edad, eres triunfador hasta incluso si has nacido en una cuna de oro, vale, ya está, luego la vendes y te forras, Torino 21, señoras y señores, aproximación, ya estáis viendo, pues estamos hablando de Serhof, tenemos lo que es la caja blanca, que envuelve la caja azul, como que es un producto oficial y oficioso de la ATP, ya sabéis, tenis y estas cosas, y aparece en el interior, pues una caja de cuero, bueno, no sé si es cuero, la verdad, tendré que hacerle el mechero, no se lo voy a arribar para ver si se quema, no se quema, lo siento, a tanto no llego, si sabéis si es de cuero de verdad y esas cosas, me lo decís, pero yo no le voy a meter yo el mechero a esto para saber cómo hacen en Turquía, para saber si esto es de verdad o de mentira, bueno, a ver, al tajo, la caja en color púrpura, para esta Torino 21, y en el interior, pues aparece el textil, ya lo sabéis, esto es lo de siempre, y la botellica en este azul chulísimo, que es como un azul muy acuático, pero es un tono como muy, es entrecobalto, no sé, es muy chulo este azul, ya sabéis que los colores y yo, estamos peleadísimos, bueno, la fragancia 50 mililitros, y vaporiza que es alucinante, escucharme, sí, claro, es que lo que pasa que después de atomizar, el atomizador de los señores de Acqua di Parma, pues llega esta y dices, wow, qué cosa, no, pero los atomizadores de los señores de Serhoth, son también un espectáculo, ¿podrían mejorarse? sí, lo sé, pero, escucharme, está top muy bonicos, Salah, me gusta mucho porque es muy juvenil, es chispeante, y tiene un montón de crunch, en detrimento de ella, va la estrella de proyección, aquí si tenemos una estrella y una proyección, mucho más contenida, a partir de un metro, pero también tengo que decir, que es un metro, es más contenida, pero es un metro a tres horas, o sea, que esto dura un montón, seca, súper lento, y la verdad es que, efectivamente, es muy after gym, esto es muy after gym, es como muy fresco, muy chispeante, es como muy acuático, y te lo puedes aplicar, después de irte al gimnasio, ojo cuidado, ponerle, un guardia de seguridad, a la taquilla, y a la bolsa, no sea que cuando vayáis, pues no encontréis, el perfume de Serhoth, que tanto os gusta, pero como sois triunfadores, seguramente tenéis, hasta incluso pues, llaméis a Serhoth, y al día siguiente, en horas o en horas, tenéis 80 botellas, en la puesta de vuestra casa, quien sabe, bueno, Torino 21, vamos con las notas de salida, corazón y fondo, que estoy tardando, menta, limón, albahaca y tomillo, en la salida, lavanda, jazmín, grosella, negra y romero, en el corazón, y un fondo de hierbaluisa, y almizcle, es muy verde, es muy chispeante, y es cítrica, de que te mueres, pero los rendimientos, son muy, muy buenos, esto aguanta, vamos a ver, podría decir, que llega a 10 horas, efectivamente, pero tengo que ser, más tirano, porque si no se me ve mucho, el plumero, así que voy a darle, 8 horitas, hoy, hoy, si soy consciente, le voy a dar, 8 horas, pero la supera, vale, no quiero pecar, de ser aquí, la alegría de la huerta, así que, le voy a dar, 8 horas, pero, oh, de verdad, es muy orgázmica, es muy sexosa, es súper, súper juvenil, de verdad, muy juvenil, además, unisex, muy unisex, lo que pasa, es que en una piel femenina, a mí me choca, pero, me gusta olerla en un hombre, en un hombre, me vuelve todo loco, y me chifla, en una mujer, tiene esos matices verdes, que, no me terminan de cuadrar, vale, creo, de hecho, que tienden más a irse, hacia la vertiente masculina, que no tanto en cuanto a la femenina, moderada también, pero es que, esto es un gustazo, de verdad, o sea, a tope, es de mañanas, aquí perdemos versatilidad, esta sí que no os la recomiendo, en absoluto, para que la utilicéis, por la noche, esto es de mañanas y de tardes, esto me gusta mucho para el verano, a rabiar para el verano, para irte al chiringuito, para irte al yate, para irte a jugar al golf, para hacer lo que tú quieras con tu vida, es un gustazo, vuelvo a repetir, es muy, muy de verano, aquí yo creo que, guarda mucho la esencia del verano, hombre, para irte a jugar al tenis, también, para irte a ver los partidos de tenis, para ver los partidos de golf, para ver el despegue de la empresa Tesla, de su próximo covete al espacio exterior, y todas estas cosas, ¿vale? Mucha élite y mucho rollo, para ver la presentación del desfile de Valenciaga, también, no lo descartéis, a muerte con el grupo Kering, Salma Hayek, hija mía, méteme en tus filas, bueno, en las filas de tu marido, que yo estaré encantado, de estar en las filas de ambos dos, las tuyas y las de él, yo no tengo problemas, bueno, él no es muy guapo, pero bueno, se cierran los ojos, y seguro se imagina, cualquier cosa, bueno, en fin, señoras y señores, que a tope con ella, de verdad, de corazón, bueno, ya lo he dicho todo, es mañanera, no tiene nocturnidad, lo podéis usar, cuando venga en gana, me gusta mucho también para los niños, ojo, cuidado, el mundo infantil, sector infantil, masculino, lo puede utilizar perfectísimamente, porque a mí, las niñas, me chocaría mucho, pero por favor, apliquéis en lo que es la ropa, nada de pieles, nada de esto, en un niño triunfador, también queda que te mueres, por eso digo que esto es, ay, bonita, que requete sala, señoras y señores, paso a la siguiente, no hay mucho más que contar, porque creo que además, lo he contado todo, en plan speed, señoras y señores, la siguiente, es el top, del top, de lo más top, gracias a Bruno Jovanovic, si es que lo he dicho bien, año 2015, para Frédéric Malé, oh, bueno, ponla al derecho, Orgaz, así, misier, a mí es que todo lo que sea, misier, me gusta mucho, a ver, señoras y señores, la aproximación, ya la estáis viendo, la caja que se despliega, caja en rojo, fotografía también, del señor Janovic, Bruno Jan Jovanovic, 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 creo que es, es que no lo estoy leyendo, a ver, si de todas formas, se lo pone en la botella, Jovanovic, lo estoy diciendo bien y todo, hoy he ido a la escuela, bueno, señores míos, la botella cilíndrica, al más puro estilo de la firma, de la casa, cinta que recubre, sticker que recubre, todo lo que es el perímetro, el diámetro de la botella, que es cilíndrica, y el vaporizador, pues tapón de plástico, y con el logotipo, en la parte superior, y el vaporizador, que funciona muy bien, no es el de Aqua di Parma, pero Dios mío de mi vida, vamos al tajo, que estamos tardando, ya sabéis la fragancia, que llevaba puesta, Dios mío de mi vida, esto es una fragancia, para viejos, me voy a echar dentro, para viejos, sexosos, triunfadores de la vida, cuidado, porque yo, no me considero un triunfador, yo soy un come, vale, ahí está, eso es, yo no lo voy a decir, porque, luego, el vídeo me lo desmonetizan, y no es cuestión, Dios mío de mi vida, el señor Bruno, aquí, ha estado sembrado, hay que ponerle un altar, y un templo, si hace falta, es brutal, ¿por qué? porque además, ha sabido captar, lo que es la esencia, del mundo hippie, de los años 70, Dios mío de mi vida, esto es un pachulazo, un pachulazo, de los años 60, 70, yo hablo de los 70, que es lo que he conocido, y cuando se utilizaban, en ese momento, los pachulis, decías, ¿qué te has puesto, Dios mío? pues esto, aquí, muy bestia, señoras y señores, notas, ron y naranja, tangerina, en la salida, con un corazón de pachulis, ámbar, incienso, y madera de cedro, y un fondo de almizcle, y vainilla, bien, y para quitaros, las dudas, con respecto a, esta Atkinson, también evidentemente, que tiene mucho, el rollo, de la salida del ron, porque además, son pareciditas, en este momento, si, en el momento de la salida, se parecen, por el toque de ron, porque es un ron dulce, pero esta, nos olvidamos, porque la progresión olfativa, que nos da, esta de aquí, del señor Bruno Jovanovic, lo voy a decir al final, mal y todo, no me arriesgo más, el señor Bruno, nos ha hecho una recreación, o por lo menos, yo entiendo, una recreación olfativa, de lo que serían, los pachulis, de los años 60, 70, mundo hippie, hay todo el buto, haciendo cosas sexosas, y todo esto, y la verdad, es que está súper conseguido, tenemos dulzor inicial, con ese tipo de ron, que además, está empleado, en Atkinson, que es un ron, dulce añejo, y aquí, lo tenemos en la salida, si, que tiene un secado lento, si, que permanece, por lo menos, durante unas dos horas, ese tono, de ron, alicorado, dulzón, pero luego, se va perdiendo, porque sale un punch, pachuloso, muy potente, yo no entiendo, esta fragancia, como una fragancia moderada, la encuentro potentorra, la encuentro, de aquí estoy yo, y vengo a triunfar, en la vida, o ya he triunfado, mejor dicho, que ese es el top, pero realmente, ojo cuidado, porque si lo utilizáis, en verano, es donde va a ser invasivo, es demasiado too much, a no ser que lo empleéis, por la noche, tiene mucha consistencia, mucha, mucha consistencia, de hecho, la fragancia, tiene un tono, le han dado un colorcito verde, pero puede ser, por la propia formulación, efectivamente, porque lleva los colorantes pertinentes, para que así sea, en cualquiera de los casos, muy masculina, rabiar, y tengo que deciros, que efectivamente, solamente, yo recomendaría, usarla a full, en invierno, o en veranos, con frío, vale, que veranos, inviernos, primaveras, hay 50.000, en este mundo nuestro, que nos rodea, me parece un ejercicio, un trabajo brutal, donde se sientan las bases, de una fragancia, como yo entiendo, que debe ser una fragancia, completamente masculina, y viril, y aquí está así hecho, y cuando atomizas, desde el primer momento, ese tono de ron, con ese roble, endulzado, es una maravilla, pero claro, luego nos encontramos, que sale un patchouli, completamente cremoso, y muy potente, incienso, cedro, ámbar, haciendo lo suyo, en las notas medias, no se nos ahuma la fragancia, yo creo que de hecho, el incienso, es que últimamente, me estoy dando cuenta, de que los inciensos, cuando las firmas, emplean incienso, no están empleando, el incienso ahumado, lo emplean, el incienso, del extracto, de la planta, y no tanto, una sensación ahumada, con lo cual, creo que además, es muy positivo, que hagan esto, porque creo que ensalza, muchísimo más la fragancia, lo fácil sería, ahumar la fragancia, vale, a través, pues por ejemplo, de un alquitrán, le metemos un alquitrán, de abedul, y se ahuma, vale, pero realmente, ese tono, fresco, de incienso, es lo que hace, encumbrar a las fragancias, desde mi punto de vista, evidentemente, también me gustan los ahumados, que probamos que te pasas, pero siempre con mesura, aquí es verdor, vale, aquí tenemos un verdor, al que se va ambarando, gracias efectivamente, pues a los dulzones, que también nos van proporcionando, los almizcles, dentro de la formulación, la madera de cedro, se siente, ojito cuidado, porque aquí sí que tenemos, una madera de cedro, que se siente, combinada con grafito, lo notamos, se siente, una vez que ya, todo el proceso de secado, de la fragancia, ha finalizado, lo tenemos, vale, y además una fragancia, que evidentemente, dura más de 10 horas, el secado es lentísimo, al final, en la sexta hora, es cuando dices, a ver dónde, y dices, dios mío, pero si es que está aquí todavía, y no se va, y no se va, y la ropa hay que lavarla, muy bien, porque permanece, señores míos, última fragancia, de este top, para triunfadores, on fire, de verdad, no tengo otra cosa, que hacer, que recomendarosla, mirar la página web, porque además, sé que venden, sets viales, que son grandecicos, al menos hasta la fecha, lo hacían, ya no sé cómo estará la cosa, pero yo sé que lo hacían, y, os podéis hacer, con alguna muestra, lo probáis, o vais a perfumerías, en nicho, me parece que además, está también el corte inglés, o sea, que esto se puede probar, no hagáis compras, a lo loco, y menos con fragancias, así que son especiales, y que además, otorgan a la persona, que la lleve, pues un poquito más, de personalidad, de la que puedan tener, porque la gente que triunfa, bueno, técnicamente, igual no tienen personalidad, claro, así ando yo, es caso de todo, señoras y señores, que se ha terminado este top, ya está, se acabó, que voy a llorar por las esquinas, porque yo tengo los perfumes, pero yo triunfar, que me está costando, llegar a los 100.000, os recuerdo que os suscribáis ya, a ver si llegamos a los 100.000, que os estáis poniendo, muy pesados, muy pesados, aquí todo el mundo, chupando contenido ahí, a ver, pero ni una suscripción, hombre, a ver si llegamos ya, a los 100.000, que están aquí al lado, los 100.000 están aquí al lado, venga, coño, ya está bien la broma, que me enfado y todo, señores y señores, muchísimas gracias a todos, por estar aquí, me despido ya, llorando por las esquinas, porque no os suscribís al canal, ni le dais al like, ni hacéis lo propio con la campanita, ni nada de esto, y nos vemos enseguida, me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, y nos vemos en un próximo vídeo, o en un próximo directo, que lo más seguro es que sea un próximo directo, señores y señores, au fiersen. No, no, de friki nada, él es un sabio, y además lo está demostrando. ¡Suscríbete al canal!